Bueno, arranquemos. El 90% de las startups fracasan. Y acá podemos ver cómo hay un cementerio de startups, por ahí capaz conocen alguna, ahora suena. Estas son empresas emergentes, ahora vamos a hablar un poquito más de que una startup, que fracasaron. Y por ahí uno piensa que fracasan solamente porque no alcanzaron niveles de financiamiento o porque el equipo quizá no era el adecuado. Pero hay un montón de razones de por qué fracasaron. Y este índice, que es un índice que aplica mucho a nivel mundial, en Argentina es distinto. Quizás es más de un 90%. En Sudamérica es distinto. Pero pueden por ahí entrar a esta página que se llama startupgraveyard.io. Pueden entrar y ver el por qué fracasaron. Está bueno por ahí saber el por qué para después no tratar de hacer lo mismo, ¿no? Bien, nos quedemos con ese número en la cabeza y después lo voy a volver a mencionar al final, posiblemente. Bueno, un poco de mí. Bueno, mi nombre es Marco Canevaro. Tengo 5 años. Estudié en Gine Sistema de Información. Acá esta foto es un poco haciendo el tonto. Pegamos un sticker de Nondini a una cuadra, dos cuadras del puente de San Francisco, del Golden. Y se puede decir que me gustan los deportes y la buena música. Poniendo un poco de humor también a la presentación. Si bien soy fanático de la tecnología, me gusta la programación, me gustan los videojuegos, me gusta todo lo que sea automático. Ahora tuve la oportunidad de poder viajar a California. Ahora estoy en Los Ángeles. Estuve dos semanas en San Francisco. Y la verdad que fue una experiencia muy linda. Conocí a mucha gente del ámbito de lo que tiene esta ciudad. Es que vos, digamos, hablás con alguien y es muy posible que esa persona trabaje en alguna big company o sea dueño de una empresa. La verdad que es una locura y después si quieren podemos seguir hablando sobre el tema. Bueno, un poco de qué estuve haciendo estos años. Por ahí mucha gente me pregunta que está en primeros años del cursado o en mitad de la carrera de Gine Sistemas. Y yo sé que es difícil por ahí tener un trabajo al mismo tiempo que uno está estudiando. Es casi, se puede decir que es un esfuerzo muy grande. Pero también está bueno por ahí poder crear soluciones, poder emprender, poder aprovechar los concursos que da la facultad. Nosotros hace poco estuvimos participando en un concurso con la Embajada de Estados Unidos, que salimos finalistas. Y aprovechar también las cátedras, como la cátedra de la profe, como muchas cátedras que te ayudan a poder levantar un proyecto que te ayuda a poder pensar más allá de lo que hoy en día tenemos en Tucumán. Y en el 2018, bueno, nosotros con mis compañeros arrancamos creando una plataforma que nunca se dio al mercado, que se llamó Tu Turno, que creo que se pueden imaginar de qué se trata. La idea era hacer un marketplace de turnos online porque sinceramente me cansaba esperar en la cola del médico cuando sabía que podía hacer eso digital. Hoy en día ya existen plataformas de ese tipo. En ese momento había muy pocas cosas. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue hacer un producto, un MVP, que voy a contar un poquito de qué es un MVP más adelante. Y tratar, digamos, de conseguir feedback en base a concursos que fuimos participando con la facultad. Obviamente eso lo dejamos ahí. En el 2019 a 2020 yo arranqué creando un menú virtual porque tenía ganas de crear una aplicación en la cual las personas puedan tomar cerveza gratis. Así empezó la aplicación. Se llamaba Beer Up. Nada que ver con menú virtual. Pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia y fue como, bueno, los bares van a cerrar, entonces no van a poder tomar cerveza la gente. Tengo que pivotear. También voy a mencionar qué es el pivot. Y tuve que cambiar el modelo de negocio. Y menú virtual terminó siendo, digamos, quizá la primera plataforma de cartas autoadministrables de Argentina. Bueno, hoy en día me desempeño como CEO de Non-Nini. También voy a contar un poco qué hace un CEO y qué es Non-Nini. Y es lo que ahora estamos trabajando con los chicos. Hoy lo veo a Matías. Te mando un saludo, Matías. De acá. Él es el CPO de Non-Nini. Y bueno, esto es lo que estamos ahora haciendo y voy a contar un poquito más adelante de qué se trata. Bueno, empecemos desde el principio, obviamente. Acá ven una foto de tu turno presentada en el FAPE. El FAPE es un concurso que hace todos los años en la facultad. Les recomiendo que se inscriban porque uno tiene la posibilidad de mostrarle a la gente qué es lo que uno está haciendo. Y por ahí está como mucho el mito ese. Para mí, sinceramente, es un mito de no contar las ideas. Yo creo que las ideas hay que contarlas. Porque si no las contás, no recibís el feedback. O sea, nosotros ahí teníamos como una plataforma prehecha que funcionaba muy mal, obviamente, como pueden ver. Y la idea era ver la interacción de la gente. Si la entendían, si era amigable con el usuario. Bien. Hubiera sido otra postura no querer mostrar algo hasta venderla, pero es imposible hacer eso. Bueno, y el menú virtual, acá vemos como una nota que me hicieron en su momento. Es una cara de no haber dormido por varios días por programar. En ese momento estaba yo solo. Después se sumaron Matías, después se sumó Álvaro, que son chicos también de la universidad. Y quiero destacar también que una de las ventajas que tiene ir a la universidad es los contactos que puedes hacer con tus compañeros, con profesores, con profesionales. Creo que eso no se consigue en ningún lado. Si hoy hablamos del equipo de Non-Nini, el equipo de Non-Nini son todos de la tecnológica. Y bueno, eso lo valoro muchísimo. Bueno, ¿qué logramos con el menú virtual? Bueno, acá hay un error. Más de 60 clientes en el primer mes. Fue todo bustrapeado, se podría decir, en la jerga, que básicamente no recibimos inversión. La inversión fue mi notebook y mi hora de trabajo. Fuimos finalistas en muchos concursos nacionales e internacionales que yo les digo, postulen su idea. Hay varias fases. Tienen la fase de idea. Tienen la fase ya de crecimiento. Tienen la fase de ya estar en el mercado. Entonces ustedes siempre pueden postularse a concursos. No pierden nada. Lo que van a perder de última es que no van a quedar, que van a perder todos los concursos, excepto uno que ganamos nosotros, pero vivimos perdiendo. Pero lo bueno es poder recibir feedback. Por ejemplo, acá yo tuve la oportunidad por quedar finalista en un concurso, que realmente fue un concurso muy lindo. Pude conocer al embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, en la embajada. Entonces esas cosas, sinceramente, no es algo que te ocurre todos los días. Bueno, también recibo más de 20 notas en diario y programas previstas Pymes, Clarín. Eso fue una experiencia muy linda porque uno como que se va acostumbrado a hablar con la prensa, que también es un poco el rol del CEO. Ser la cara visible del proyecto, tener que mantener esas relaciones públicas. Hoy en día, este es el equipo inicial. Estos son los fundadores de Non-Nini. Bueno, ahí estás justo Matías. Estás igual, Matías, en la foto. Gracias por venir igual. Esta es nuestra pequeña oficina. Y lo que hacemos en Nini, básicamente, es un nini, una persona que no estudia y no trabaja. Es un fenómeno mundial. Y en Latinoamérica, más del 21% de personas, de jóvenes son ninis, debido a diversas relaciones. Y nosotros lo que buscamos es hacer que las personas aprendan programación jugando con la posibilidad de ganar criptomonedas y conseguir trabajos con empresas asociadas a nosotros. O sea que mezclamos, digamos, los ambientes de la blockchain con los NFTs. Acá pueden ver a Byron. Byron es como el Mickey Mouse de Non-Nini. Está como vestido con la camiseta de la UTN. Y buscamos tener cierta interacción entre las empresas, con mucho branding en la parte de NFT, con poder brindar una plataforma en que las personas pueden aprender programación, pero no cualquier tipo de programación, sino programación basada en algoritmos de estructura de datos que hoy en día se está dejando de enseñar. Ustedes están en un contexto académico, posiblemente, en el cual tienen años, digamos, de ver este tipo de programación. Pero la realidad es que el mercado es lo que más necesita y lo que se está dejando, digamos, de enseñar. Bien. Perfecto. Ahora empecemos ya con un poco con la teoría. Quizá hay algunos conceptos que ya conozcan, pero yo voy a empezar de cero. Y lo primero es, ¿qué es una startup? Bueno, una startup o empresa emergente, hay muchas definiciones, pero se podría decir que es una empresa que es altamente innovadora, es muy tecnológica, y tiene la capacidad de cambiar cuando necesite. O sea, eso es lo que diferencia a una empresa tradicional. ¿Sí? Por ejemplo, si yo creo una aplicación que es para administrar cartas, ¿verdad? Y la cual, el modelo de negocio es cobrarle al dueño del bar, si yo tengo una startup, tengo la posibilidad de poder cambiar ese eje y dejar de ser menú virtual para cartas, de ser menú virtual para, no sé, para autos. Bien. O sea, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué otra virtud tiene una startup? Una startup puede crecer exponencialmente. Hablamos de empresas que crecen hasta 10 veces en muy poco tiempo, en menos de 10 años. Por ejemplo, un índice que se toma para saber si una startup está bastante en crecimiento, si va bien, es que crezca entre un 5% a un 10% por semana. Bien. Es muchísimo. Por eso, por ahí vemos que empresas de la nada salen y en menos de 10 años levantan rondas de inversión muy grandes. Y eso me lleva a explicar que es un unicornio. Por ahí, escuchan o leen en las revistas, o en, bueno, revista no, en el diario, que un unicornio argentino está recibiendo capital en Estados Unidos. Y eso, mira, por ejemplo, acá tenemos Wallah, ¿sí? Nosotros tenemos varios unicornios en Argentina. Wallah, Mercado Libre, tenemos Tienda Nube, tenemos, ¿qué más? A ver, que me acuerde, tenemos una empresa que se llama Outzero, si no me equivoco. Tenemos varios unicornios y la capacidad que tiene un unicornio, la diferencia con una startup, es que esa startup estuvo en el 10% del 90 que no quedó. Pero aparte, es una en mil empresas. O sea, son empresas que valen más de mil millones de dólares. Esa es la definición de unicornio. O sea, quiere decir que mediante su levantamiento de capital pudieron alcanzar esas cifras. Bien. Y después tenemos un poco diferente tipo de startups. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es pedido ya. Pedido ya entra en la categoría de Foodtech. Podríamos decir que Rappi, pedido ya, Uber Eats, ¿qué más? Bueno, Globo, que ya no existe. Pero todas esas empresas entran en el ámbito, en la categoría de Foodtech, ¿sí? Tecnología de comida. Platzi, por ejemplo, entraría en la categoría de Edtech, como Nodding. Tenemos también Fintech, como puede ser UALAB, Mercado Pago. Tenemos Agtech para empresas de agronomía. O sea, fíjese que hoy en día cada rubro tradicional tiene su propia segmentación de startups orientada a tecnología. Bueno, veo que somos mucho más. Bienvenidos a todos. Está en justo tiempo. Bueno, una pregunta que quizás todos se hacen y que quizás algunos se la hacen y por eso no emprendan. Y la pregunta es, ¿es más difícil emprender en tecnología en Argentina? Bueno, acá yo saqué personalmente la foto de Coco. No sé si saben qué es Coco, pero a ver si más o menos se pueden imaginar. Coco es un robot que anda por acá, por las calles de Los Ángeles y San Francisco. Y es un delivery. O sea, acá, digamos, está el Uber Eats, está la persona, el delivery humano, obviamente, pero Coco lo que hace es, llega al bar, vos vas a un bar y ves que están todos los Cocos estacionados y están con la tapa abierta. Entonces, el mozo, a la persona encargada del bar, deja la comida y con su aplicación pone a dónde tiene que ir. Entonces, vos en tu casa lo esperás a Coco y te va diciendo, digamos, es muy divertido porque Coco se frena cuando te ve pasar por la calle, Coco entiende los semáforos. Es una locura. Y acá tenemos un auto que no es un auto autónomo, sino que es un auto que tiene muchas cámaras y muchos sensores, en el cual vos te podés subir gratis. Lo que hace ese auto es recopilar información para después vender esos datos, ese análisis de datos de comportamiento de las personas en la calle a empresas como Tesla, a empresas como Uber que hacen autos autónomos. Entonces, por ahí nos preguntamos, ¿es más difícil? Sí y no. O sea, hay índices que están hechos a nivel mundial. Por ejemplo, hay un índice que dice qué tan difícil es poner una startup de tecnología en un país X. Por ejemplo, Dinamarca es uno de los países más adecuados para emprender tecnología. ¿Por qué? Porque la sociedad ya entiende muchos conceptos que quizás hoy en día todavía en Argentina o en Latinoamérica no los entendemos por una cuestión de infraestructura, ¿sí? Si nosotros, obviamente, largamos a Coco a la calle en Tucumán, es posible que no pueda avanzar porque, qué sé yo, tenemos algún problema con algún bache en medio de la... O sea, es toda una infraestructura que tenés que tener para poder hacer que Coco funcione. Entonces, Coco posiblemente no sea viable hoy en día en Tucumán. Pero, fíjense que el hecho de que Coco no exista, ya hay una oportunidad de mercado también. Obviamente, primero tendríamos que solucionar las calles, capaz que no es rentable, pero fíjense que muchas empresas que están hoy en día en Argentina, como por ejemplo Mercado Libre, trajeron la idea de Estados Unidos. Entonces, hay más mercado, ¿bien? Es un mercado distinto que hay que cobrar de otra forma, que hay que pensar en poner un negocio de otra forma, pero de que se pueda, se puede, ¿bien? Quizás es más difícil levantar una ronda de inversión, quizás no, pero hoy en día con internet y con todo lo que tenemos al alcance de la mano, es más fácil. Entonces, para mí la respuesta es, sí y no, depende. Depende del rubro. Entonces, ¿por dónde empezamos? Acá tenemos a Byron versión buscando en el mapa. Perdón, pero está todo ploteado de Byron porque tenemos una persona en el equipo que es el creador de arte y tiene una locura lo que busca este chico. Intentamos que Byron sea como Mickey Mouse, por eso lo hicimos bastante simple y la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Bueno, primero hay que dibujar la idea, ¿sí? Dibújenla, escriban una canción, en el pizarrón, lo que sea, pero bajen las cosas a un papel. Acá pueden ver, esta es mi letra horrible, esta es la parte, digamos, no la parte tecnológica, digamos, de Nondini, sino que es la parte, ¿cómo se puede decir? Flyera, ¿bien? De hippie. Este es el Byron que yo dibujé, sí, fue un desastre, no sirvo para dibujar, pero la idea era bajar el concepto de crear ideas a partir de la magia, que es lo que hace la programación. Cuando ustedes programan, ustedes pueden crear cosas a partir de la nada, pueden dar trabajo a partir de la nada, pueden crear soluciones para gente a partir de la nada. Y esa es un poco también la idea de Nondini. Entonces, paso uno, traten de dibujar sus cosas, sus ideas, tengan un cuaderno, tengan el notes del teléfono para anotar su idea. Si yo les muestro mi notes, creo que es como un libro de ideas que seguramente nunca las termine o nunca las haga. Hay ideas que son muy locas, que se me ocurrieron, no sé, un viernes a la noche, y después el otro día dije, no, ¿para qué esto? Digámonos, no sirve. Después les puedo contar un par de ideas, pero traten de tomarse el hábito. Esto no es que se nace con la capacidad de tener ideas que funcionen. No, no. Es una práctica. Es ver el problema y después enfocarse en la idea. Siempre se parte en el problema. Por eso, esta diapositiva lo que dice es enfocarte en el problema y que el problema es mayor que tu idea. Quizás muchos de acá que están ahora no se acuerdan, pero esta empresa Blockbuster, creo que es el ejemplo más típico para hablar de empresas que fracasaron, debe haber sido, si no me equivoco, una de las empresas más grandes en el mundo. Antes, cuando éramos chicos, yo soy del 97, me acuerdo que íbamos a alquilar películas al que estaba en la mate de luna, no me acuerdo el nombre ahora, pero vos ibas, alquilabas tus películas y te volvías, digamos. O sea, Blockbuster era la principal cadena en el mundo para alquilar VHS, o sea, cassettes de películas. Después salió el DVD, ellos seguían trabajando, era una empresa muy grande, había franquicias en todas partes del mundo. ¿Y qué pasó? Llegó el streaming, llegó Netflix. Y en ese momento, Netflix era una empresa muy pequeña que lo que hacía Netflix era buscar las películas de Blockbuster, si no me equivoco, y hacerte libres de películas y después llevarlo al streaming. Creo que el MVP de Netflix fue algo por ese estilo, no estoy seguro, pero ¿cuál es el punto acá? Blockbuster podría haber comprado o haberse asociado con Netflix, porque Netflix le hizo una propuesta y ellos no quisieron. Ellos dijeron, no, el streaming no va a funcionar, nosotros mirar la cantidad de locales que tenemos. Entonces, fíjense que después Netflix terminó extinguiendo Blockbuster. Hoy en día tenemos más soluciones que Netflix, tenemos HBO, tenemos cada empresa que tiene Disney Plus, pero ¿a qué voy? Que no tienen que perder la capacidad de pivote. ¿Y qué es el pivote? En español le decimos pivotear. Cuando vas a una ronda o cuando vas a un concurso, el jurado evalúa si tu empresa y tu equipo tienen la capacidad de pivotear. Y pivotear básicamente sería cambiar el modelo de negocio, cambiar el enfoque, quizás estar dentro de la categoría, pero poder moverte en distintas categorías. Por eso siempre se sugiere que se empiece un negocio en tres categorías, mínimo. Por ejemplo, no necesitas en la categoría de blockchain, no necesitas en la categoría de educación y no necesitas en una categoría muy social, digamos. Entonces, hay que buscar siempre la pata para pivotear. Si mi negocio alcanzó la primera ronda de inversión y veo que el mercado no está apuntado para eso, tengo que poder moverme. Es muy importante. Creo que es una de las cosas más importantes dentro de la emprender en tecnología. Y lo segundo más importante, que en realidad sería lo primero, perdón, es el equipo. Los inversionistas no invierten en el producto, invierten en el equipo. Nosotros empezamos en Ondini siendo cinco personas. Hoy en día somos, creo que ya trece, en menos de cinco meses. Y la verdad que lo que logramos crear hasta ahora, hubiera sido imposible si yo hubiera estado solo, si yo no hubiera tenido el equipo adecuado en el momento adecuado. Entonces, es muy importante tener un buen equipo, tener un equipo que trabaje, pero que no trabaje porque tenga que trabajar, que trabaje porque ama lo que está haciendo. Si alguien en el equipo, fundador, no ama lo que está haciendo. Lamentablemente esa persona no es para el equipo. Cuando vos trabajas en una startup, vas a trabajar quizás más de dos horas por día, vas a trabajar feriado. Entonces, imagínense qué frustrante sería estar trabajando y no querer el producto, no querer el proyecto y hacerlo porque algún día voy a tener mucho dinero. No funciona así. Así las cosas terminan saliendo mal. Entonces, esto nos lleva a que los equipos no son familia. Por ahí podemos ver muchas veces que hay campañas, por ejemplo, de empresas muy grandes que dicen la familia de Zatata, nombre de empresa. Está bueno para verlo como una cuestión de marketing, para hacer que las personas quieran trabajar porque parece que es un entorno agradable. Pero los equipos no son familia. Cuando ustedes están trabajando en una empresa, ustedes van a tener que tener la decisión de contratar nuevas personas y expulsar de la empresa o despedir nuevas personas que ya están trabajando. Y eso, digamos, quizás antes se lo veía muy... Se lo veía peor que ahora. O sea, aquí voy. Por ejemplo, cuando pensamos en despedir personas, pensamos en familias que se quedan sin trabajo, pensamos en otras cosas. Pero hoy en día en el rubro de la tecnología en startups, la rotación del personal es de un año a dos. O sea, una persona joven que entra a trabajar en una empresa, por ejemplo, un unicornio como Globant, seguramente trabaje dos años en esa empresa. Y rote a otra empresa que le da más dinero. O sea, es normal hoy en día. Obviamente no se despide a personas que hacen bien su trabajo. Se despiden a personas que no tienen siempre en un niño. Es que si alguien está haciendo las cosas mal, avisamos, digamos. Mirá, estaba haciendo las cosas mal, esto hay que hacerlo de vuelta. Después salimos, nos tomamos una cerveza, vamos, no sé, a algún bar, jugamos un partido de fútbol. Pero dentro de la cancha, se puede decir, dentro de la empresa, somos un equipo, no familia. Bien. Bien. Y nada se toma personal. Sueno quizá un poco agresivo, pero es lo que siempre tienen que tener en cuenta porque si no, no se van a poder asociar con nadie. Y esta serie, se las recomiendo, es Silicon Valley, está en HBO. Está muy buena porque habla, digamos, de una startup muy alocada, creada por este señor, y cómo se va asociando con gente. Y cada capítulo, cada capítulo, básicamente tiene el nombre y tiene la consigna de los pasos que un emprendedor tiene que dar por una startup. Por ejemplo, el capítulo 1 se llama MVP, el capítulo 2 se llama CapTable. Entonces, cada capítulo está muy enfocado en lo que una startup basa el día a día. Véanla porque está muy buena y van a aprender mucho. Y bueno, justo que toqué recién el tema de qué es un MVP. Quizás ya muchos lo estudiaron y ya saben lo que es un MVP. MVP, si no me equivoco, bueno, sí, el último año, digamos, de la carrera, lo que hacemos en un proyecto final es básicamente un MVP. Y un MVP es un producto mínimo viable, ¿sí? PMB en español. ¿Y qué es, digamos, lo que, el objetivo de un MVP? El objetivo de un MVP es crear un producto funcional que salga rápido al mercado. Cuando lo rápido no tiene que demorar más de 3 meses dependiendo del contexto de dónde está en la aplicación. Por ejemplo, obviamente, una empresa, una fintech va a demorar más de 3 meses. Pero la idea con el MVP es poder validar el producto y validar el modelo de negocio. ¿Bien? O sea, yo creo en mi MVP. Si estoy hablando, por ejemplo, de una aplicación como Uber, ¿verdad? Hagamos en cuenta que creamos Uber. El MVP de Uber, capaz que ustedes se lo imaginan, y era una aplicación como es Uber hoy en día, les aseguro que no, vamos a ver ejemplos de eso. Pero quizás el MVP de Uber se podría haber hecho con Excel. Capaz que se vería. Bien, pero si yo quiero validar, conectar una persona con una persona, una persona que quiere viajar a un lugar, a un punto A, a un punto B, lo único que tengo que hacer es buscar una persona que tenga un auto y que quiera hacer ese viaje. Ese es el MVP de Uber. ¿Bien? El MVP de Airbnb es conectar dos personas, una persona que quiere viajar con una persona que tiene lugar para hospedar a alguien. ¿Sí? Entonces, fíjense en que el enfoque va en la funcionalidad, no en el botón del producto si queda bonito o no. Bueno, sáquense eso de la cabeza, es muy posible que el MVP después lo termine tirando a la basura y creen uno nuevo. De eso se trata. Se trata de tomar métricas, se trata de analizar los gustos del usuario, ¿bien? Tratar de llevar de lo funcional a lo emocional, siempre, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un ejemplo. Seguramente, bueno, perdón, antes de eso, acá hay un, esta imagen, me acuerdo que lo vimos en Agiles en la facultad, y fue como que no la había visto nunca, pero es muy conocida, y esto es cómo no crear un producto menos viable. Fíjense en que, damos cuenta que nosotros estamos creando un producto para un cliente X, para una, no sé, para un cliente que quiere un auto. El cliente quiere un auto, ¿verdad? Quiere moverse. Ese es el objetivo. Entonces, yo primero le doy la rueda. Y el cliente va a estar como, bueno, ¿qué hago con la rueda? La tengo ahí. Después le damos, no sé, las dos ruedas con el, ok, bueno, el cliente ya como que dice, ok, bueno, capaz que sigo con vos porque me estás cumpliendo, pero no sé qué va a pasar en los tres meses que viene. Después le doy una patineta. Y ahí el cliente ya puede moverse, recién en este punto, hasta llegar al auto. Ahora, fíjense la otra forma. Le damos la patineta del principio. Hagamos que se mueva. Después le damos un monopatín, después una bicicleta, una moto y un auto. O sea, nosotros desde el minuto uno, logramos hacer que la persona se mueva, que era su objetivo. Si lo vamos, vamos un poco a lo que es software, cuál sería un enfoque mal planteado del MVP, es empezar con el login. Bien, a no decir muy necesario, obviamente. Pero fíjense que acá empezamos con el login. O sea, la persona se puede loguear. ¿Y qué más? ¿Se puede mover? No. Bien. Es un ejemplo. Bueno, razones top de por qué las empresas fallan. Primero, que no entendieron las necesidades del mercado. O sea, que plantearon muy mal su MVP. O no pudieron tomar las métricas necesarias. ¿Sí? Fíjense que ese es como el 41% es lo más importante. Después, por ejemplo, tenemos, no sé, producto pobre. Fíjense que el modelo de negocio es el 17%. Clientes ignorados. ¿Qué más? Tenemos los costos, digamos, el pricing. Pero lo más importante es la necesidad del mercado. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos el MVP de Facebook. Quizás ya no están usando Facebook, pero este era el MVP de Facebook. Era básicamente una página donde podías como postear tus fotos. Que hoy en día ya es como una super app. Y creo que está un poco muriendo también. Por eso se cambiaron de nombre. Y también un poco otra cosa. Pero este era el MVP de Facebook. El MVP de Twitter. Era horrible. ¿Sí? Es que no importaba que sea lindo. No importaba tener mejor logo. Lo que importaba era lo que hice acá. Digamos, poder ver qué hacen tus amigos. Poder escribir 40 caracteres por tweet. Era eso. ¿Sí? El enfoque estaba basado en eso. Después, si no vas bien, creamos, no sé, jueguitos para Facebook. ¿Bien? Amazon. Amazon empezó vendiendo libros. Y botearon. Un claro ejemplo. Airbnb. Airbnb es un ejemplo que me gusta mucho. Porque hoy en día cuando uno entra en Airbnb. Tiene una cantidad de características impresionantes. Digamos, como para poder dejar reseñas. Para poder pagar con tal tarjeta. El MVP de Airbnb es muy gracioso. Pero no tenía hecha la parte de pagos. O sea, ellos no facturaban nada. Creo que el primer año, básicamente, no estaba enfocado el modelo de negocio en facturar. No estaba el modelo de negocio en ganar plata. Lo que ellos estaban haciendo era una plataforma para conectar un viajero con una persona que pueda hospedar. Entonces, fíjense que ni siquiera tenía el mapa. O sea, no podían ver el mapa. O sea, tenían que ver la ubicación y fijarse después en un GPS. Y otra cosa muy loca, que el CTO de la empresa, el Chief Technical Officer, era part-time. O sea, estaba jornada parcial. Y por ahí uno piensa que todos están, digamos, en jornada completa. Pero la realidad es que en una startup, todas las personas tienen dos trabajos. Casi todas. Bien. Justin TV. Twitch. Un canal, resolución de baja calidad y no había nada de videojuego. Hoy en día es un gigante. Entonces, aquí llegamos con esto. Hay una frase que, si no me equivoco, es de... No la encontré de vuelta, pero la leí en algún momento, que era de unos co-founders de LinkedIn. Y es, si no tienes vergüenza de mostrar tu MVP, quiere decir que demoraste demasiado. Y es una realidad. Acá les dejo un video, que después me piden la diapositiva, que es de uno de los más grandes de Y Combinator, que es una aceleradora de startups, en el cual pueden ver una explicación de por qué hay que hacer así los MVP. Bueno, ya entendemos el concepto de MVP. Aquí, acá yo dejo un extracto de lo que puso la gaceta en un momento de nosotros en el menú virtual. Que hablaba de una empresa de afuera que quiso poner su producto en Tucumán. Y él decía que era muy complejo, que se demoraban mucho y que nosotros hicimos todo rápido y simple. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el menú virtual creo que pudimos, digamos, implementar el producto muy rápido porque era muy simple y muy rápido. Era una carta para cargar el producto. El cliente quería cargar el producto. Por ejemplo, en el caso de, lo que pasó ahí es que en Europa la inflación no es tan alta como en Argentina. Entonces, ¿qué pasaba? Ellos le dieron un servicio en el cual la misma empresa, por ejemplo, el menú virtual de Europa, tenía que remodelar las cartas. O sea, era como que ellos hacían el trabajo. Ahora, imagínense de complicado que es hacer eso cuando tenemos, no sé, 60% de inflación anual y yo me tengo que poner a cambiar todos los días el precio del tomate. Es imposible. Bueno, entonces ya llegamos a la parte capaz que más divertida para algunos, quizás para otros un dolor de cabeza y es acodear, se dijo. O quizás no. Y ya vemos por qué quizás no. Bueno, cuando me dicen que aprendan más del lenguaje de programación y estoy así como por explotar. Les voy a decir algo. Quizás es importante programar. Es muy importante. Te da muchas ventajas. Pero no importa qué lenguaje usen en su MVP. No interesa. Lo que interesa es que funcione bien. Obviamente no se explote cada 10 minutos. Y que puedan hacer el siguiente paso. Que puedan conseguir un cliente, que puedan conseguir inversión, que puedan estar en el siguiente paso para poder tirar ese MVP, contratar un equipo de programación de lujo y armarlo en el mejor lenguaje con microservicios y todo lo que quieran. Entonces, ¿a qué voy? Cuando alguien les diga, no, no programé en PHP porque es súper viejo. Ustedes díganle, no me interesa lo que pensé porque yo con PHP hago las cosas más rápidas, más fácil y puedo sacar esto al mercado antes que vos. Esa es la impronta. Si nosotros nos ponemos súper quisquillosos con el código en esta etapa, va a venir una empresa. Más grande o quizás el mismo tamaño y lo va a hacer 5 veces más rápido. Y recuerden que el foco del MVP es sacarlo rápido, es validar el mercado rápido. No estar 5 años haciendo un MVP. Si estás 5 años haciendo un MVP, quiere decir que no estás haciendo un MVP, estás haciendo un producto final. Una versión 1. ¿Bien? Entonces, traten de aprender lenguaje o traten de usar tecnologías que sean ágiles. Por ejemplo, hasta les puedo recomendar que para un MVP puedan usar una tecnología no code, o sea algo que no tengan que programar. Y traten de usar frameworks, librería, no reinventen las ruedas. Pueden conectarse con Google Maps, conéctense y utilicen el mapa, obviamente. No reinventen las ruedas. Y para las personas que no están en el ámbito de la programación, no se bajonen. O sea, pueden aprender. Y inclusive, lo que les recomiendo a las personas que no están en el ámbito de la programación y quieren hacer una aplicación, o quieren hacer una plataforma o lo que sea con tecnología, es busquen el socio ideal para cubrir ese puesto. ¿Bien? Es lo más importante. Bueno, por eso justamente vamos de vuelta. No todo es coding. O sea, dentro de una organización tenemos muchas aristas. Inclusive, es más fácil quizás conseguir tecnología que conseguir un CFO hoy en día. Y tenemos lo que son los C-Levels. Que yo no estoy muy de acuerdo con el concepto, porque me suena un poco también que es algo más o menos anticuado. Hoy en día es distinto. Pero un C-Level básicamente es la cabecera de la organización, en el cual se dividen los roles, pero las responsabilidades son muy limitadas. Por ejemplo, el CEO, ¿bien? Que en este caso lo sea el CEO de Nondini. Yo tengo la responsabilidad de poder comunicarme bien con los clientes, de poder, digamos, recibir ese feedback, de poder ver las métricas de la empresa, de poder llevar la visión del producto. Cuando digo visión, es a dónde vamos. Y poder hacer que todos funcionen y los talentos nuevos tengan ese concepto en la cabeza. Tengo que poder tomar decisiones de despedir personas que no estén con los valores del proyecto. O sea, es un ámbito muy estratégico. El CFO se encarga de las finanzas. ¿Bien? Por ejemplo, Matías, que es el CPO, se encarga del producto. Se encarga de hacer un producto sólido. El CTO, que es Agustín Encina, de Nondini, se encarga de que la tecnología del producto funcione correctamente. O sea, son áreas que están divididas y es muy importante que estemos trabajando. Todos alineados transversalmente con la visión. Porque si no, es un teléfono descompuesto. Hay C-Levels de lo que quieran. Pueden inventar hasta su C-Level. El otro día vi un, no sé, que era un C-Level muy raro, que era como, bueno, si querés llamarte así está bien. Pero bueno, esto es como, me acuerdo que una vez me dijeron el por qué existe. Supongo que yo soy el CEO de Nondini, pero también estoy encargado del equipo de desarrollo, ¿verdad? Y estoy en una reunión por una, no sé, una reunión comercial en Buenos Aires. Me fui de Tucumán, el equipo de desarrollo está en Tucumán. Y el servidor explota. ¿A quién tiene que llamar? No podrían llamarme a mí, porque yo estoy en una reunión, yo no le podría atender. O sea, por eso, digamos, hay que tener bien separadas las áreas. Bueno, un poco de conceptos claves que no quiero expresar mucho, porque esto es un poco más avanzado, pero después lo podemos hablar bien. O me escriben y lo vamos viendo. Pero básicamente un resumen sería, tienen que saber que una incubadora, tienen que saber que una aceleradora, una incubadora es una organización que por ahí es sin fin de lucro, o con fin de lucro, que básicamente lo que hace es, te incuba como si fueras un huevito, un huevito, y hace que tu proyecto crezca y pase una segunda ronda. Por ahí lo hacen desde universidades, centros gubernamentales, o empresas que tienen incubadoras. Después están las aceleradoras que son muy parecidas, que por ejemplo, Y Combinator es una aceleradora que reúne inversores y hacen que las empresas crezcan y salgan al mercado mucho más fuerte de lo que eran antes. Por ejemplo, una empresa que está en Y Combinator, hoy en día es Coder House, por ejemplo, que le recibió creo que 10 millones de dólares. Después tenemos el concepto de lo que es el Venture Capital. El Venture Capital son también organizaciones privadas en las cuales invierten en capital de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Es un directorio que utiliza dinero de otras personas que quieren invertir en proyectos de startups, en empresas emergentes. Entonces, ¿qué hacen? Reúnen, por ejemplo, por batch, que se le dicen, o por etapas del año, reúnen 10 empresas emergentes. Y de esas 10 empresas le invierten capital por un equity de la empresa. Por ejemplo, yo invierto, pedido ya, cuando estaba pedido ya creciendo, no sé, naciendo, 100.000 dólares por el 10% de la empresa. ¿Bien? Entonces, lo que yo estoy haciendo es que estoy vendiendo un porcentaje de mi empresa. Esto lo pueden ver en los programas de Shark Tanks. Busquen Shark Tank en YouTube y está muy bueno. El de Colombia y el de México está buenísimo. Porque ven cómo se regatea y cómo se pelea, digamos. Obviamente es medio un show mediático, pero no están así en la vida real. Pero, digamos, es como para entender esos conceptos. Y después está toda la parte, digamos, de Stock Option, que es muy importante conocer cuando uno empieza, porque es una forma de atraer nuevos empleados. Lo que uno hace con Stock Option es, supongamos, conseguimos un desarrollador senior, en alguna tecnología que es muy difícil de conseguir. Es decir, vemos que esa persona aporta valor a la empresa y lo que hacemos es le hacemos un plan de Stock Option. Le decimos, mira, yo te voy a pagar todos los meses el sueldo que vos necesitas, eso te queda tranquilo, pero si vos te quedás en la empresa por 4 años, te doy el 2% de la empresa. ¿Bien? Entonces, es como que yo le estoy dando la posibilidad a esa persona en comprar las acciones, pero con trabajo. Se usa muchísimo. Y por eso también los invito a trabajar en startups, porque te dan esa ventaja, que una empresa, como en general, no lo daría. Y es como un, digamos, un, ¿cómo se dice esto? Una ayuda o un incentivo para vos quedarte en esa empresa cuando hoy en día hay una rotación tremenda. Ah, perdón. Este link es de la Web Combinator School. Lo invito a postularse. Pueden postularse siendo estudiante. Básicamente, vos entras a una red donde hay muchas personas que están emprendiendo y podés aprender muchas cosas con una guía que te dan como, es como una escuela, digamos, para startups. Bueno, voy rápido por el tiempo, pero, ¿qué es un one-liner? Lo primero que tienen que hacer después de haber, obviamente, empezado a desarrollar el MVP, es pensar un one-liner. Un one-liner es una frase, no es un eslogan, es una frase que hace que una persona, un inversor, pueda abrir un mail. Hagan de cuenta que yo mando mi postulación a Y Combinator, la hacedora más grande del mundo. ¿Cuántos mails piensan ustedes que tiene Web Combinator por día? Millones. Millones de personas que estamos en la misma. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa persona abra el email, abra, ni siquiera le digo que lo lea, con el asunto? O sea, en el asunto tenemos que poner nuestro one-liner. El one-liner actual, digo actual porque se va cambiando cada tanto de Londini, es aprender programación jugando con la posibilidad de ganar criptomonedas. La idea es explicar todo lo que hace el proyecto en una sola frase. Es muy difícil trabajar esta parte. Parece fácil, pero no lo es. Cuando se sientan, se dan cuenta que no, y que no, y que no. Y la idea es tener feedback de otras personas. Bien. Bueno, pitch deck. Segunda cosa súper importante. ¿Qué es el pitch deck? El pitch deck, bueno, esto viene a partir del pitch, del picheo de cuando, creo que es como un juego de palabras entre pitch y pitch, pero básicamente habla del pitcher del béisbol, de cuando tiran una pelota de béisbol. Y básicamente cuando uno da su pitch, que se le dice, o el elevator pitch, es, elevator pitch es una charla que puedes tener con una persona, que tienes que convencer, puede ser un inversor o puede ser un socio, en lo que demora es en bajar en un ascensor de un edificio. O sea, tres minutos, cinco minutos. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una conversación de tres a cinco minutos, contarle todo lo que va a hacer la empresa, y contar qué necesitamos de esa persona. Los invito a que participen de concursos de la facultad, que son justamente de, estuvimos el otro día participando en el Tecnoemprende, que era un concurso de pitch, que, bueno, logramos ganar, el primer concurso que ganamos, y está bueno porque te parás, digamos, en el escenario y tenés que hablarle a un jurado que está en el rubro y tratar de convencerlos en tres minutos, les juro que es bastante complicado. Y lo que uno hace en un pitch deck es crear una presentación en el cual ponemos lo que vamos a hablar, pero muy resumido. Problema, la solución, el modelo de negocio, el equipo, por qué somos los indicados y un cierre de confort. Acá les dejo un video justamente del concurso para que vean nuestro pitch deck y para que vean cómo lo pudimos expresar. Entonces, el pitch deck es como el documento siguiente que va a ver, el tercer documento, porque en realidad ahora vamos a ver otro que lo puede ver antes el inversor, y ese es el one pager. El one pager es el pitch deck pero en una sola carilla. Y acá lo ponemos a Byron haciendo magia a lo de Dr. Strange porque realmente es casi imposible en una sola carilla poner todo eso es muy difícil. Les dejo ejemplos de one pager que les va a servir mucho pero es básicamente en una sola carilla como si fuera un pdf a cuatro poner el problema la solución lo que la plata que necesitamos todo o lo que necesitamos. ¿Bien? Perfecto. Y esto nos lleva a terminar nuestros documentos importantes de cuando empezamos una startup y esto creo que capaz que fundamental no muchos lo conocen y es el cap table o tabla de capitalización. ¿Qué hacemos acá? Es la parte aburrida gente y por eso es bueno tener un buen asesoramiento en la parte de finanzas y es ¿Cuánto dinero busco? Aparte del por qué obviamente ¿no? Cuando buscamos dinero estamos valuando nuestra empresa y hay que definir un por qué. Imaginen ustedes que si nosotros valuamos una empresa en un millón de dólares porque pensamos que nuestra idea es muy innovadora el inversor va a decir bueno todo lindo pero no tenés una venta ¿En cuánto tiempo yo recupero mi dinero? ¿Cuál es mi TIR o mi ROI? Entonces es difícil esta parte porque uno piensa que su empresa vale millones de millones de dólares y vamos a hacer un nuevo Mark Zuckerberg vamos a hacer un rockstar de las startups y no es cierto. O sea si su empresa no tiene venta su empresa vale cero. Lo que sí hacen las startups lo que sí es necesario es tener dinero para poder levantar una evaluación y para poder digamos progresar en el tiempo. Entonces lo que hay que armar es definir cuánto vale nuestra empresa hoy cuánto va a valer mañana y cuántas rondas vamos a tener. Fíjense que acá tenemos por ejemplo los shareholders que básicamente los fundadores tienen cierto capital el inversor X va a tener esta parte entonces yo me quedo con tal parte y cuánto me voy diluyendo al pasado de los tiempos. Cuando ustedes van a buscar inversión tienen muchas rondas y si le ponemos nombre la primera es una ronda ángel en realidad la primera ronda es la triple F que son los amigos y personas familia y conocidos y algún loco que te quiera ayudar esas rondas suelen ser safe safe es cuando vos devolvés el dinero es como si fuera un préstamo ellos me prestan dinero por ejemplo no sé sus padres les prestan una computadora cuando termine mi trabajo que consiga los clientes te devuelve la computadora supongamos después se pasa una ronda de un ángel una ronda de un ángel ya le das equity o sea básicamente ellos digamos le dicen ángel inversor porque es la persona que confió en vos desde el primer día es como el loco más loco el que está más con más riesgo porque tu empresa todavía no vale nada le estás poniendo un número a vos y esa persona va a invertir para que tu MVP salga a flote bien después del inversor ángel tenés ronda de pre-seed o seed que son inversiones más fuertes hablamos de en Estados Unidos de 500 millones de dólares tranquilamente y son rondas ya para poder tener la primera versión para poder quizás conseguir más clientes después tenemos ronda de serie A serie B serie C serie D por ejemplo Wallah creo que llegó su serie D la última vez que cotizó en Nasdaq si no me equivoco y cuando ya entramos a una serie de ese tipo nuestra empresa es pública ¿qué quiere decir que sea pública? no quiere decir que es del gobierno sino que es una empresa que las personas como nosotros podemos comprar acciones yo puedo comprar acciones de de Apple porque Apple es una empresa pública bien entonces crear su propia metodología creo que que es también una tarea fundamental que no se termina nunca o sea esto es una cosa de mejora continua que seguramente lo escucharon mil veces y es súper importante no se puede trabajar en base a un libro o sea es imposible que cumplan Scrum al pie de la letra no hay ninguna empresa que lo haga al pie de la letra hay empresas que lo hacen mejor hay empresas que lo hacen peor hay empresas que tienen su propio Scrum yo qué les puedo recomendar digamos que absorban toda la información que puedan por ejemplo línea startup es como la biblia de los emprendedores les recomiendo este libro que es de de una persona que fue digamos uno de los primeros asesores de Intel y de Google que hoy en día hay una metodología que se llama OKR que justamente la escuché de Walter hace unos años él me habló sobre eso porque me estuvo mentoreando y lo que haces es definir objetivos a mediano y a corto plazo no a largo plazo cuántas veces definimos objetivos a largo plazo de por ejemplo en un año voy a bajar 5 kilos es muy posible que cuando termine el año nos olvidemos de qué objetivo planteamos y también que lo cumplamos digamos entonces proponemos objetivos obviamente siempre tirando el máximo poder de nivel pero lo hagamos a mediano y a corto plazo midamos cada objetivo y una frase de un amigo que seguramente me debe estar ahí en la meeting que en realidad es de un libro que nunca me dijo de cuál era que me lo debe Esteban que es la administración sin acción es meramente especulación le juro que cuando me contó esa frase me la dijo hoy en día el CFO de Nondini Esteban Linares cuando me lo dijo fue como wow tiene mucho poder porque cuántas veces estamos administrando estamos creando planes de trabajo estamos armando el calendario para estudiar aquí no le pasa que arma su calendario de hoy voy a estudiar dos horas en ese sistema y después estamos jugando un partido de fútbol la frase es la administración sin acción o sea si no accionamos dentro de nuestra administración es meramente especulación y la especulación gente no lleva a nada ¿se acuerdan de la frase que les dije del número que hablábamos recién al principio de que el 90% de las startups falla esta es otra que me gusta que dicen que los fundadores que han fracasado anteriormente tienen un 20% de probabilidad de éxito mientras que los fundadores que por primera vez tienen una un frac que tienen su primera vez tienen una 18% de probabilidad de éxito o sea habilidad versus suerte del emprendimiento y venture capital ¿qué quiere decir esto? perdón que si yo fracasé tengo más probabilidad de poder ganar en el próximo negocio obviamente tratemos de buscar ideas o tratemos de buscar negocios que sean adecuados a lo que hacemos por ejemplo yo marco no me voy a poner a emprender o quizás sí en algún momento pero buscar la persona adecuada en medicina porque yo no soy médico lo primero que van a hacer cuando vaya una ronda de inversión y vean que el CEO de la empresa es ingeniero de sistemas o es no sé programador o lo que sea van a decir bueno y el médico ¿dónde está el médico? o sea ¿cómo puedes hacer algo para médicos o para medicinas si no sos médico? es muy tiene lógica ¿no? o sea lo ideal sería asociarse con esa persona digamos y tenerla en el directorio tenerla como socio traten de buscar cosas que puedan solucionar digamos entonces hoy en día los venture capital hoy en día los inversores invierten en el equipo no invierten en el producto y les gusta que las personas hayan fracasado entonces no es una excusa decir no porque voy a fracasar no fracasen la idea es fracasar cuando ustedes fracasen y vayan a una ronda se van a dar cuenta que va a ser más fácil conseguir capital que va a ser más fácil conseguir clientes que va a ser más fácil conseguir socios y ya para ir cerrando bueno disfruten disfruten el proceso lo que espero que que de acá de esta sala que hay 34 personas conectadas y veo bastante gente en el aula puedan algún día mandarme un mensaje y decirme mira Marco me sirvió tu charla aunque sea un 0,001% como a mí me sirvió la de Walter en su momento de Rolling y hoy en día estoy emprendiendo con esto me encantaría este bueno estos son mis contactos les dejo ahí un ratito de positiva para que me puedan contar por LinkedIn igual me buscan como Marco Canevaro esta es la página nonini.com los invito a a sumarse al Discord vamos a estar haciendo muchos eventos mi mail es marco.canevaro robanonini.com y hay una breve encuesta que si se puede pedir por favor que la contesten más adelante es para justamente para nuestro proyecto nos ayudaría muchísimo para conocer sus gustos y sus opiniones es un Google Form si la contestan pueden tener después una recompensa se las tiro ahí por si les interesa si pueden escanear igual Matías va a estar después ahí compartiendo el link y conversando con los que quieran hablar con Matías sobre el proyecto y nada eso fue todo la verdad que le agradezco por el espacio a la universidad para mí esto es muy lindo poder compartir la experiencia y poder digamos vivirlo de este lado de la pantalla espero que que el año que viene esté digamos seguramente estoy en Tucumán para hacerlo presencial si me invitan de vuelta y nada muchas gracias muchas gracias a todos por escuchar y espero sus preguntas un aplauso muy bien muchas gracias muchas gracias a ustedes Mati ahí tenemos algunas preguntitas Marcos ok comenzamos bueno como verás el chat muy buena onda felicitándote vamos a las preguntas por ejemplo Franco pregunta buenas tardes Marcos cuando tratás de buscar una idea nueva como te enfrentás a los pensamientos como eso ya lo hace Facebook eso ya lo hace Instagram etc es muy buena nunca me hicieron esa pregunta saben que cada vez que se me ocurrió una idea nueva tenía un comentario de alguien que me decía eso ya lo hace tal eso ya existe en Alemania y y qué digamos o sea a ver vamos hay un ejemplo que vamos a ver el ejemplo de Netflix por ejemplo Netflix era la principal era un monopolio en Netflix al principio y ahora cuántas empresas hay que hacen lo mismo porque justamente se asocian con empresas que son productoras de televisión o tienen o hay muchos ejemplos digamos para verlo digamos en el sentido o sea yo creo que si estás si empezás un proyecto y y te salís porque hay mucha mucha competencia obviamente tiene lógica o sea hay algo que se llama escena azul que lo ven con la profe en la misión credencial que está bueno entrar a un mercado que esté súper clean pero no siempre es así siempre va a haber competencia y la competencia justamente te puede ayudar porque capaz que vos decís bueno analizo Facebook y hago que mi propuesta de valor por eso es importante tener una buena propuesta de valor sea mejor que Facebook veamos cómo no sé o sea eso ya queda en vos ¿sí? pero creo que que es tratar de de sentarse y ver cómo se puede mejorar el producto ahí está ahí está la clave digamos no sé si respondo bien la pregunta sí bueno sigamos ahí justo está una pregunta de Agustín que nos pregunta ¿cuáles son los próximos objetivos de Nonin? bien muy buena pregunta nosotros empezamos a principio de este año yo empecé la cosa fue así justo ahí está Pablo Miranda lo saludo Pablo porque yo estuve trabajando con Pablo en el momento que se me ocurrió Pablo trabajaba en una empresa conmigo en Buenos Aires y justo en ese momento a mí se me ocurrió la idea de Nonin por un punto digamos de vista de todo lo que había hoy en día con blockchain los juegos NFT yo particularmente pienso que muchos de estos juegos son una pérdida del tiempo porque uno está dándole comer a un pobo en vez de estar haciendo algo más productivo que está bueno jugar yo juego videojuegos pero cuando yo juego un videojuego juego porque me gusta el juego no porque me está dando plata o sea es como un casino lo que nosotros buscamos es cambiar un poco el paradigma de eso y la formación entonces este uy ya me olvidé la pregunta era este ¿cuáles son los objetivos? entonces perdón entonces volviendo al tema lo que hice fue dejar mi trabajo tenía plata ahorrada para venir a este viaje y dije bueno armo el proyecto primero armo el equipo me armé un roadmap ¿sí? que lo pueden ver en Nonin también y ese roadmap fue bueno primero este mes hago un prototipo lo programo yo fue horrible tenemos fotos de eso salió muy feo y de ahí junto el equipo armé el equipo armamos el equipo que fue un trabajo la verdad que tremendo en un mes armamos el equipo en el segundo mes tuvimos un prototipo y ahí pensé bueno si no consigo dinero para seguir el proyecto me tengo que buscar otro trabajo y en pocos meses logramos muchos avances logramos sacar un MP logramos tener 200 personas en el disco en una primera semana y con eso nos lleva a que nuestro siguiente objetivo es salir al mercado lo que está ahora es una demo es una prueba de concepto nuestro siguiente objetivo es salir al mercado este año cuanto antes bien estamos acá al público presente si tienen alguna pregunta para Marco y el equipo que está aquí también ¿no? acompañándolo sí, sí yo voy a hacer una pregunta de cómo es la dinámica del equipo estando en estos lugares cuando virtualmente se escuchó Marco la pregunta sí, sí, sí es un tema preguntarle a Matías porque acá son las 12 a ver yo les digo son las 13 entonces nuestra daily empieza a las 9 de la mañana obviamente ahora yo estoy durmiendo acá en Los Ángeles pero creo que lo que hacemos en Onini es trabajamos por objetivos como lo hacen muchas empresas de tecnología entonces tenemos distintos tableros de trabajo por ejemplo tenemos un tablero no sé justamente de arte que ahí lo veo Ezequiel entonces le ponemos las tareas a Ezequiel de arte tenemos meeting de arte tenemos meeting de desarrollo tenemos meeting de no sé de financiamiento y nos vamos tratando de apoyar en herramientas después con las meeting digamos tratamos de tener las daily las weekly todo lo que haga falta yo creo que las reuniones son no hay un número fijo es cuando sea necesario a la hora que sea necesario hoy en día trabajamos no sé hasta las 12 de la noche cuando podemos digamos esto es todo un tema pero tratamos de coordinarnos con las herramientas que utilizamos le recomiendo Notion que se las escribo acá Notion es una herramienta que estamos usando mucho y está muy buena es importante destacar Marco que cuando uno tiene un equipo que está en lugares geográficamente distantes la voluntad de trabajo y la confianza del equipo es sumamente importante ¿no? totalmente para poder tener las reuniones y para los equipos que son de los primeros años los términos que está utilizando Marco todo pertenece a la metodología ágil que usamos en la ingeniería del sistema ¿otra pregunta? bueno tenemos en el chat varios saludos te saluda Pablo Miranda hola Pablo ¿cómo estás? y bueno te dice buenas tardes Marco 100% de acuerdo con lo que dijiste las startups tuvimos la oportunidad de trabajar juntos y creo que aprendimos un montón y bueno y así Franco con tus respuestas Marcelo bueno yo tengo una una pregunta vos hablás y hace mucho hincapié en el tema en la conformación y constitución de equipos ¿cuáles son los puestos fundamentales que vos consideras tu experiencia que debe tener una startup? bien muy buena pregunta obviamente al principio es muy poco probable que la empresa nazca con con un CFO o sea con una persona que esté adecuada para las finanzas nosotros tuvimos suerte porque yo justamente a Esteban Linares ya lo conocía y él se encarga de eso creo que que si una empresa tecnológica los primeros dos puestos que son necesarios ser sea tener una persona que se encargue un poco de la parte comercial o del modelo negocio de que tenga las soft skills necesarias para poder conseguir inversión y una persona que sea en el estén en el ambiente tecnológico o sea que sepa programar que sepa capaz que conseguir esos desarrolladores yo creo que esos son los dos puestos importantes y también el puesto de marketing muy necesario quizás no en la primera etapa pero sí ya entrando en la segunda vamos con una pregunta acá en la presencialidad yo también quería preguntar del equipo ¿cómo fue la selección que él hizo para comenzar el equipo en la facultad ¿me escuchaste Marco? sí, sí, perfecto bueno justo cuando estaba en la charla comenté que lo que tiene ir a la universidad que lo que tiene que ir a la facultad es que uno conoce mucha gente y al conocer mucha gente y al haber trabajado en trabajos prácticos con personas o haber trabajado en empresas con otras personas que también están en la facultad o lo que sea uno se da cuenta cuáles son las personas adecuadas para trabajar con vos entonces es muy importante porque piensen que las primeras personas que van a ser hay un círculo en internet que te muestra cuáles son los primeros contactos que tiene tu empresa el primer círculo suele ser familia y amigos es muy posible que la primer socio que tengas sea un amigo tú o sea alguien muy conocido que haya sido un compañero en la facultad el segundo son amigos de los amigos y el tercero ya son personas que no conoces justamente non-dini somos todos amigos es gracioso eso pero pero es porque justamente los conocí en la facultad y el proceso de selección que hice digamos fue obviamente ver que ellos tengan digamos los valores que yo que yo quiero para non-dini que en su momento empecé y también los creamos nosotros o sea piensen que que el proyecto fue fue justamente arrancó con el equipo entonces por ende nosotros creamos y en ese proceso no íbamos a dar cuenta quién estaba y quién no y por otro lado hay algo que se llama acuerdo de vesting lo pongo acá que es como una especie de contrato que se hace con tus socios en el cual se deja en claro cuántas horas va a trabajar cada uno cuánto es el porcentaje que va a tener de equity de la empresa y cuáles son las responsabilidades es muy importante tener un vesting Sí Hola ¿Cómo te vas? ¿Qué es el 12 de usted? ¿Qué es el sistema de la labor de la educación 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 que están haciendo una materia que se llama programación informática vení más cerca porque no te escucho Sí, bueno, no escucho nada perdón Mucho de Bueno Bueno Les voy contando a los que están en la virtualidad que el profesor que se acerca es un profesor que es graduado de nuestra casa viene desde Metán con sus estudiantes todos los años porque se hace la semana de ingeniería y viene con sus estudiantes a participar de esta semana Hola Hola Mi nombre es Claudio como puede ser Arsana soy graduado de la casa de la educación de la educación Tengo un grupo de chicos que están haciendo la chica de informática Y ya estamos un poquito tarde pero quiero que si es posible te expliques a ello que tienen que hacer un proyecto de investigación entregador ¿Qué técnicas usar para encontrar ideas innovadoras? ¿Cuáles son las técnicas? Bien Hay técnicas digamos que te ayudan digamos también a encontrar ese producto pero creo que lo principal las startups son justamente startups también porque están orientadas a las personas si vos diseñas orientado a la persona a cuáles son sus gustos su edad qué hace el tiempo libre no sé cuál es su trabajo cuántas horas duermes por día son cosas que parecen muy tontas pero te ayudan a enfocar tu idea después ya más para armar un modelo de negocio y para armar otras cosas les recomiendo que usen el lienzo de canvas que lo pueden buscar en internet es muy simple de usar te ayuda a ubicar todo tu proyecto digamos en varios ejes en sí no hay una metodología como como diciendo no sé esto te va a hacer que tengas una idea es algo un proceso muy creativo inclusive creo que la programación es arte puro aunque suene muy filosófico pero justamente es como escribir una canción digamos es como el otro lo escuchaba Fito Páez como era su proceso de composición y él decía que componía tipo taradano como en inglés cada uno tiene su forma de pensar esa idea yo creo que primero hay que enfocarse en el problema busquen el problema y de ahí partan a la idea